¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy venimos a Bioparque Estrella de Visita, un recorrido por aquí, por el zoológico. Esta es la entrada, está la fuente aquí y hay unas figuras de animales. Es un elefante y este es un rinoceronte. Estrella de Visita Pues hoy es día miércoles, como ven no hay mucha gente, de hecho casi no hay nada de gente, todo está recogido y pues ya saben, a mí me gustan estos lugares así. ¿Te gusta estar aquí Ángel? Sí. ¿Cómo se siente? Chido. Aquí vienen venanas. Tenemos aquí a nuestro guía turístico que viene con el mapa, viendo en dónde estamos, en qué punto y hacia dónde hay que movernos. En la entrada te dan este mapa y te dan algunas indicaciones para que hagas tu recorrido sin ningún problema. Aquí este juego de Antártica, pues es un tobogán. Muy como lleno que se siente el antero. Te dan esas bases de plástico en donde te sientas y resbalas por todo eso hasta allá. Tal vez agarres buena velocidad, no lo sé, vamos a ver a los niños ahorita. Pues pensaba subirme, pero como que sí le hace falta un poco más de velocidad. Pero mi sobrino no ha alcanzado la rapidez que se requiere para que se ponga extremo esto. Y una vez que se avientan por ahí, salen en este pasillo. ¿Sentiste que ibas muy rápido? Unas palabras. Lo recomiendo a los que les guste la adrenalina. Ándale. Lo recomiendo a los que les gusta la adrenalina, ya saben. Vamos a entrevistar a otro. Joven, unas palabras de su experiencia que acaba de hacer aquí en esta actividad. Está chido. Pero cuando sube, está cansado. ¿Vale la pena o no vale la pena subir caminando? Sí, vale. Sí, vale. Ahí está. Ya saben. Se van a cansar de caminar del regreso, pero se divierten en la bajada. ¿Se han aventado otra vez o cómo está el asunto? Tenemos aquí una aventada, una señorita muy, muy, muy valiente que se va a echar en este momento por esta resbaladilla. ¿Cómo ves, Pau? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Te va a gustar o no te va a gustar? Sí me va a gustar, yo creo. Ok. Ok. Pues mucha suerte, mi chapa. Ahora sí llegó hasta abajo. Sí. No te sentes de ahí, Pau. Eso es. Eso es, Paulette. Eso es, Paulette. Cabe mencionarles que en este momento el costo de entrada es de $310 pesos, el boleto básico. El segundo costo es de $330, pero solamente te incluye dos actividades. Te recomiendo que no las pagues realmente porque no sabes si a tu niño le van a gustar. Paga el acceso básico y ya aquí adentro decides qué actividades quieren hacer. A nosotros nos salió a mitad de precio porque traemos cupones de descuento por parte de la SEP. Y bueno, todos los que sean maestros saben de estos beneficios. En este momento vamos a Tierra de Aventuras porque vamos a tomar el río Jurásico. Aquí viene llegando un grupo de paseantes. Aproximadamente a 235 millones de años. Los dinosaurios llegaron a medir dos metros de largo, su pesa a las 13 kilogramos. Y ahora seguimos con el tirón de roja, que era analítico. Esto se dividió porque sus huesos eran las alas de hueco. ¡Uy! Las alas de punta a punta llegaron a medir dos metros. Ahora seguimos con una familia de Triceratops. Mira. Triceratops significa tres cuernos. Estos dinosaurios llegaron a medir nueve metros de largo por tres de alto. El lado derecho también pueden... Mira también acá una pequeña... ...el que vioparque es trilla. Por lo cual les voy a pedir un favor a todos que se abrochen los cinturones de seguridad. Es igual de segura que en la ciudad de México. Mira, mira, mira este de acá. ¡No está escupiendo veneno! ¿De qué? ¿De sueldo? ¿De qué? ¿De suelo? Lo escuché. ¿De sueldo que se ha extraído de los baños de vioparque es trilla? ¡Ja, ja, ja! ¡No está escupiendo! ¡Llegamos! Gracias. Venga mi vida. ¿Tú, Chido? ¿Ya ves que las fuentes me agarraron en la prevenida? Sí, a mí también. ¿Tú? Sí, a mí sí será. Terminó este recorrido. Está divertido. Aquí en Bioparque hay un lugar que le llaman sendero. Es donde puedes caminar entre los árboles. Es un camino que está bien marcado para que puedas recorrerlo. Dice que aproximadamente dura 40 minutos el recorrido. Haciendo algunas paradas de descanso. Pero nosotros lo vamos a hacer de corrido. Porque queremos ir al safari. Que es el camión en el que nos vamos a subir para hacer el recorrido. Ya viendo a todos los animales en libertad. O bueno, en aparente libertad, ¿verdad? Hasta allá abajo hay un tigre atrás del árbol. No se alcanza a ver desde aquí. Ahora sí, aquí alcanzamos a ver uno. Vamos a ver si podemos hacerle unas fotos. Miren, se está parando. En este sendero la verdad es que no hay nada. Solo pasamos por un lugar donde hay dos tigres. Que son los que acaban de ver. Si no te quieres cansar en caminar. Pues no lo hagas. No valdría la pena. Mejor usa este tiempo para hacer otras cosas aquí dentro de Bioparque Estrella. Pero si te gusta caminar, hacer ejercicio. Cansarte, sudar. Así como yo. Pues sí, hacer recorrido. La verdad es que está padre caminar entre los árboles. Pero eso ya es decisión de cada quien. ¿O cómo ves? ¿Vale la pena entrar aquí? No. Ahí está. Bueno amigos, esta es la entrada del Serengeti. Vamos a ver cómo nos podemos acomodar. Esperemos que podamos irnos con un grupo que sea un poco más amigable, accesible, un poco más silencioso. Pero aquí están los camecitos. Este recorrido lo programan a la una de la tarde, a las dos. Saliendo de aquí nos vamos a ir a un espectáculo. No recuerdo el nombre, pero se los diré más adelante. Es hora de entrar. Ya están subiendo todos. Y pues ya se empiezan a secar los animalitos. O sea, convivir con las familias. Ese no levanta la boca, más como este, mira. Bueno, pues no siempre toca buena suerte. Ahorita están los animales de aquel lado. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Adiós. Dejar de tomar agua por una semana Ponga su mano, ponga su mano ya, dele ¿Qué se sienta, Ángel? Ay, bien raro No, no veo, se vea bien raro Vero, macho Amigos, llegamos aquí al área donde están las jirafas Donde pueden alimentarlas Ahorita vamos a estar aquí un rato Vamos a ver si los niños se atreven a darles de comer en la boca Miren Aguas, aguas ¿Vieron cómo se me acercó? Vamos a ver si se acerca por esto Y sí, ahí viene Vamos a ver de comer Y amigos, así es como terminamos este tour por el Serengeti ¿Cómo ves, Ángel? ¿Te gustó? Sí ¿Está chido o no está chido? Sí Eso es Vamos a alcanzar a los demás porque vamos al otro espectáculo ¡Corre! ¿Lo entendieron? A ver, ¿qué entendieron? ¿Sí? 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 Salimos hace un momento del espectáculo de los lobos marinos y ahora vamos aquí al subterráneo que es Aventura Bajo Tierra? Vamos a ver qué tal está Van a pasar a lo que es un museo sobre la minería de México después a una pequeña proyección de cinco minutos Ok Terminando la proyección empieza el recorrido principal bajo tierra a bordo del carrito todo cerca de la minería En la parte de abajo hay que llevar a los pequeños en medio ya que se pueden llegar a asustar Llegamos a esta pequeña sala en donde nos van a mostrar una grabación de alrededor de cinco minutos Así es que nos vamos a saltar esta parte y nos vemos ahorita allá abajo Ya estamos listos para subir al coche Ahorita vamos a pasar por allí Es el túnel, ¿eh? No, no haces, no nos dejo un túnel Dijédame bien abrazados, que porque vas a llorar Bien ¡Bien! Pero no los escucho. ¿Cómo están? ¡Bien! Sean bienvenidos al subterráneo. Una aventura abarco a tierra para subirse por ante que vamos a desentender. ¡Bien! 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 ¡Mis hijos! 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 ¡Mis hijos!